A última hora hoy tenemos entonces la última serie de la que vamos a hablar, Minnesota y Phoenix, una serie que hasta ahora ha tenido una sola voz, que ha tenido un dominio impresionante, creo yo, no sé si impresionante, porque no impresiona, de Minnesota, un equipo que está preparado evidentemente para jugar playoffs, para jugar en ambos costados de la cancha, para tener variantes, si sus armas ofensivas principales no carburan o si las intenta quitar el otro equipo, la serie está 3-0, Minnesota intentará cerrarlo robando otro partido en Arizona, creo que el quinteto de Minnesota es uno de los más balanceados de la liga, tienen de todo, y a partir de eso Ariel, te pregunto si ya es hora de sepultar para siempre la narrativa de que Gobert es injugable en playoffs, ya está, o sea, nos divertimos 3 años, se habló mucho, ya lo dieron como jugador sobrevalorado, es un jugador tremendo, es un jugador tremendo, Rudy Gobert, y defiende, defiende a todos, no solo defiende a su jugador, sino que es un faro en defensiva, me parece que ya está con el tema de que no puede jugar en playoffs, o no. Totalmente, totalmente, yo creo que, bueno, cuando a un jugador le va mal en playoffs es fácil castigarlo, pero los que vivimos mucho el básquet FIBA y no solo el NBA, que vivimos en el mundo NBA y en el mundo FIBA y que nos gusta mucho el baloncesto y vivimos ligados a esto, sabemos que Gobert es un jugador top a nivel mundial, que es uno de los mejores defensores del NBA, que entiende el juego, creo que esto es de sobrevalorado, otro jugador que elegiría para mi equipo todo tiempo, no creo que, no comparto lo de sobrevalorado, y creo que hoy lo está demostrando en un equipo muy sólido, él es el faro defensivo de un equipo muy sólido, Minnesota podía haber sido el uno de la conferencia oeste, no lo fue por detalles, y Gobert es uno de sus principales jugadores, y hoy creo que es el líder de este palazo defensivo que le está dando a Phoenix, porque lo está poniendo, lo está doblando en rebotes en la serie, no es fácil encontrar en una serie de playoffs NBA que un equipo doble al otro prácticamente en rebotes, y creo que ahí Gobert tiene mucho que ver generando malos tiros, porque modifica muchísimos tiros en la pintura, y participando directamente en el tema rebote ofensivo, que es un jugador que está haciendo mucho daño con el rebote ofensivo, entonces creo que ya está Gobert, es un jugador importante, ahora en un equipo importante, creo que es una gran posibilidad de él de poder avanzar y mucho en estos playoffs. Sí, quedaron lejos, todavía es temprano en playoffs, están jugando ante un equipo contra el que son superiores, pero quedó muy lejos la narrativa de que el dúo entre Towns y Gobert no puede funcionar, que son dos pivots que van a contratiempo de lo que es la liga, creo que es un equipo que está muy bien conformado, muy bien balanceado, que Gobert es el faro defensivo del equipo, pero no es el único, como era un poco más en el caso de Utah Jazz, que incluso algunos decían que defendía por los otros cuatro también. Carlos, te quiero preguntar por Phoenix, hablamos ayer con Daniel Sebane, respecto de la conformación de este tipo de equipos que son más cargados, son top heavy, se diría, en Estados Unidos, que tienen mucho talento en sus mejores jugadores y detrás flaquean un poco, más que nada por la cuestión del espacio salarial. ¿Es demasiado tarde para Phoenix para que un ajuste le salve la temporada? Este año ya yo creo que tienen que olvidarse, yo creo que el dominio que ha demostrado específicamente en el costado defensivo, lo que mencionaban de Rudy Gobert, por ejemplo, para que tengas una idea, Rudy Gobert en el partido más reciente no dio ni una sola tapa, simplemente cambió tantos tiros que no hizo falta de que diera una tapa. Pero Minnesota era un equipo que entrando a esta serie, le pasaba lo mismo que a Oklahoma City, la gente como que no creían en ellos demasiado, y decían, bueno, cuando los veamos jugando ante gran competencia, y hubo quien dijo que el favorito amplio para esta serie era Phoenix, aun cuando estaba enfrentando el tercero con el sexto, y aun cuando Phoenix había salvado la clasificación básicamente en las últimas semanas. Yo creo que es un equipo cargado de jugadores ofensivos, los cuales realmente defensivamente no son tan buenos, con la excepción de Kevin Durant, que cuando se emplea es un buen jugador defensivo, pero ni Bill ni Booker se destacan en esa área de la cancha, número uno. Número dos, lo mencionaste muy bien, están con un cuadro regular, un cuadro titular bastante sólido, pero luego cuando vas a la banca, cuando tienes que empezar a sustituir, quizás Yuban sea el que más les da viniendo de la banca, pero no tienen esa profundidad, precisamente porque están cargados de salario en ese cuadro titular. Entonces es un equipo que está, a mi juicio, mal conformado, y se está demostrando en esta serie específicamente, donde ha habido un dominio total y absoluto, aun con tres figuras ofensivas como lo son Bill Booker y Durant, han quedado a deber los demás, y con eso ha sido suficiente para que Minnesota se imponga defensivamente. No puedo dejar de mencionar a Anthony Edwards, que se está estableciendo como, por lo menos en el costado ofensivo de la cancha, el líder del equipo, ante el sacrificio que hace Carl Anthony Towns. O sea, no es posible para un jugador más joven convertirse en el líder absoluto ofensivo de un equipo si un jugador más veterano no le cede ese puesto. Y eso ocurre gracias a que Carl Anthony Towns se ha convertido, o sea, ha estado satisfecho con convertirse en la segunda figura del equipo ofensivamente, y ha dejado que Edwards se convierta en el jugador dominante que es en ese costado. Sí, y eso habla de que son realmente un equipo, y que tienen el objetivo en mente, que es avanzar lo más lejos en playoffs, obviamente el objetivo es ganar el anillo, pero un equipo que da que hablar, que está, repito, muy bien balanceado, creo yo, que tiene variantes, contrario a Phoenix, en este caso que tiene un plantel corto, encima con Grayson Allen lesionado, uno de sus mejores tiradores, y uno de los jugadores de rol que había funcionado, termina lesionado, entonces se le complica cada vez más la conformación del plantel con un Booker, Bill y Durant, que entre los tres van a cobrar 150 millones de dólares el año que viene, que no es que no se los merezca, hay que aclarar eso, pero el espacio salarial indica que a partir de eso prácticamente todo el resto de los contratos tienen que ser mínimos, y todas las restricciones que tiene Phoenix por estar por encima del segundo Zócalo, no se están trasladando a resultados en playoffs. bueno, entonces una serie que, como decían ustedes, tiene un claro favorito, tiene a Minnesota en las puertas de avanzar a segunda ronda, así que de esta manera concluimos el análisis de las ocho series. y tú, estás en ritmo. ¡Ay!